El caso se presentó en el barrio Mojica, al oriente de Cali, momentos en que la menor de 8 años de edad y que incursaba a tercer grado de primaria, realizaba una llamada en la esquina de su casa. La pequeña resultó herida en medio de una balacera en el sector. La niña salió a hacer una llamada a las 9 de la noche y en ese momento iban pasando persiguiendo a un muchacho y ahí iban disparando y un impacto de bala le dio a ella. En la cabeza. Según testigos, los sicarios seguían un hombre de 21 años que fue asesinado de varios impactos de fuego. Luego del homicidio, los delincuentes siguieron disparando y una bala perdida impactó a la niña. Esto obedece a unas retaliaciones entre pandillas de los indios, en donde por asegurar a darle a uno de estas personas, repito, lesionan a esta niña. La última palabra que la niña le dijo, que porque le echaba sangre a la cabeza, si a ella no le olía nada. Las autoridades anunciaron acciones especiales para dar con la captura de los responsables. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 5 millones de pesos con absoluta reserva que nos permita individualizar, judicializar y capturar a los responsables. La menor falleció en el Hospital Universitario del Valle, donde había sido remitida. La niña se destacaba por su excelente desempeño académico y se preparaba para un paseo del colegio. No, 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 no. No, 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 no. Mas porους.